Bueno, como Iván nos comentaba hace un momento, en esta charla les compartiré algunos de los patrones que hemos encontrado a través de la experiencia en el deployment o despliegue, en el despliegue de aplicaciones de interfaz de usuario. Específicamente me enfocaré en lo que son single page applications. También revisaremos cómo se pueden extender algunos de estos patrones a diferentes contextos, como microservicios, aplicaciones móviles u otro tipo de aplicaciones. Actualmente trabajo en Cenefits. Por cierto, estamos actualmente buscando roles, por si a alguien le interesa. Buscamos full stacks, ingenieros en UI, al igual que DevOps o ingenieros de infraestructura. Por los últimos años me he especializado en el área de Frontend. Frontend, como muchos de ustedes sabrán, ha cambiado bastante en los últimos años o en la última década. La complejidad ha aumentado bastante al mismo tiempo que las posibilidades y la experiencia del usuario ha ido mejorando. Hace muchos años era suficiente enfocarse en un servicio y el UI o la interfaz era simplemente parte de algo más, era parte del servicio. Tal como en algún momento algunas aplicaciones o websites tenían su propia base de datos en el mismo servidor de aplicaciones, en estas fechas nunca pondríamos la base de datos y nuestra aplicación juntas. De esa misma forma no pondríamos nuestro Frontend y nuestro Backend en el mismo lugar. Las nuevas estrategias para publicar y actualizar nuestro Frontend han cambiado en base a muchos de estos en la parte de UI. En esta charla me enfocaré principalmente en lo que ha sido nuestra experiencia en Cenefits y cómo ha evolucionado en los últimos 4 o 5 años, empezando por contarles un poco de cómo era cuando teníamos una aplicación de Django, donde todo era generado directamente en el servidor, y posteriormente a React, cuando el HTML ahora se deja de generar en el Backend y se genera directamente en el navegador. Mucho de esto nos ha permitido realizar bastantes optimizaciones para el deployment que ahora veremos. Un pequeño disclaimer, como tal vez ya habrán notado algunos, hablo Spanglish, tengo 10 años viviendo fuera de México, entonces me disculpas por adelantado si mezclo un poco español e inglés, sobre todo cuando se refiere a términos técnicos. Si algo no se entendiera bien, por favor déjenme saber en el chat y busco la manera de producir. Antes de arrancar me gustaría hacer una breve encuesta, más que nada para mí, para ayudarme a conocer un poquito más la audiencia. No sé si tienen la aplicación ahí abierta y tienen manera de contestar. Son cuatro preguntas muy breves, todas de opción múltiple. Son cuatro preguntas muy breves y seguidores. bedenes. 저 Perfecto, veo ahí que la mayoría ya están contestando, la mayoría ya pasaron la primera pregunta, van algunos ya por la tercera o cuarta, parece que la mayoría son backend o fullstack con algunos UI engineers, con tu experiencia previa está bastante mezclado, algunos en single page applications, algunos websites. Perfecto, esto me da una muy buena idea de la audiencia, pero que obviamente es todo aquí medio variado, voy a empezar un poco con una breve introducción de cómo era anteriormente, digo circa 2000, pero mucho de esto todavía se sigue viendo hasta ahora. Esto nos va a ayudar a ver un poquito el contexto de cómo han evolucionado las cosas y después me voy a enfocar en cómo hacemos los deployments del frontend, cuando se encuentra el frontend completamente separado del backend y más concretamente cómo es lo que estamos haciendo en Cenefits. Posteriormente voy a enfocar a cada uno de los diferentes componentes que involucran todo este sistema de deployment y evaluaremos algunos escenarios o algunos beneficios que este nuevo sistema nos trae. Y bueno, voy a tratar de dejar algún tiempo al final para preguntas y respuestas. Déjame terminar aquí la votación. Déjame terminar aquí la votación. Bueno, esto era como hace algunos años, hace muchos años, digamos, del 2000, finales de los 90, principios de los años 2000. Esto era la manera tradicional de hacer websites. Teníamos simplemente un usuario a través de un navegador, conectado a lo que en aquel entonces le llamábamos internet, que ahora todo el mundo dice cloud. Después había una especie de router que se encargaba después de obtener datos de la base de datos y finalmente regresaba a HTML y al navegador. Había un poco de JavaScript, había obviamente CSS para hacer que todo se viera bien. Pero en sí era un solo servidor haciendo todo generalmente separado de la base de datos, pero era finalmente un solo servidor en un data center. Esto era muy tradicional de sistemas como PHP, Django, ASP.NET, etc. En algún momento, tal como separábamos la base de datos, decidimos también separar lo que eran los servicios o la lógica de negocios de lo que es la interfaz de usuario. Sin embargo, la interfaz de usuario aún era generada de manera dinámica en el backend, en lo que normalmente se referían como un frontend server o un servidor web, separado de lo que eran los servidores de aplicaciones que vivían con la manipulación de datos y la lógica de negocios. Esta separación obviamente tenía muchos beneficios, sin embargo, el modelo en cuanto a lo que se refería a deployment no había cambiado en gran cosa. Para optimizar mucho, para optimizar un poco el sistema de deployment, muchas empresas, sobre todo empresas grandes, empezaron a usar CDNs, empezaron a usar Content Delivery Networks. Estos networks tenían la ventaja de que ponían la información más cerca de donde estaba el usuario. Entonces, era más que nada una optimización para el usuario final. Digamos, si teníamos algún cliente en Australia, entonces descargaban la información directamente desde Australia, en lugar de tener que conectar a nuestros servidores en México o en Estados Unidos. Y bueno, como era el deployment, era muy similar para los tres escenarios. Básicamente había en algún punto un paso de build o un paso de compilación. El código se publicaba posteriormente a los diferentes servidores, tanto los servidores de aplicación, como los servidores de frontend, como se publicaba igual a los CDNs. Los CDNs, por lo general, se enfocaban más en servir imágenes, JavaScript, CSS, cosas que eran estáticas. Y nuestro servidor de aplicaciones se enfocaba un poco más en lo que eran las partes dinámicas de nuestra aplicación. Cuando empezamos las primeras single page applications, alrededor de 2010, tal vez un poco antes, el modelo no era tan distinto, no evolucionó de manera tan drástica, al menos no en ese momento. Seguíamos todavía, en su mayor parte, sirviendo el HTML, aunque ahora era generado, en su mayoría, en el lado del cliente, al menos la versión inicial se seguía sirviendo por nuestros servidores web, ya sea ASP.NET, Ruby on Rails, PHP, etc. servían esa versión inicial. Esta popularidad en single page applications, adjunto a muchos otros sistemas de build, como Webpack, como Grunt, como muchas herramientas o tooling que estaba emergiendo, sobre todo en el ecosistema de Node.js, nos forzó, de cierta forma, a empezar a separar más lo que era nuestro backend de lo que eran nuestros web servers de lo que eran nuestros frontend. Por lo general, durante el desarrollo, usábamos herramientas como Grunt o herramientas como Webpack para trabajar con nuestra aplicación o nuestras single page applications. Sin embargo, a la hora de publicar todo, seguíamos todavía con Ruby on Rails o ESP.NET, siendo los que servían ese HTML. Eventualmente, eliminamos más de ese HTML dinámico y empezamos e introducimos un nuevo servidor que ven aquí en la parte de arriba en este diagrama. Este servidor se enfocaba únicamente en servir HTML que había sido generado directamente durante nuestro paso de compilación, nuestro paso de build. De tal manera que nuestro servidor de ASP.NET o Ruby on Rails se enfocaba únicamente en lo que eran las APIs públicas y ya no se enfocaba en servir o generar nada de ese HTML. Una vez que separamos estas dos partes, eso nos trajo muchas otras ventajas. Esa fue la primera introducción a esa separación de frontend y backend. Recapitulando un poco, básicamente fuimos separando, mientras fue nuestra tecnología evolucionando, fuimos separando lo que antes era en un solo servidor. Separamos el rendering del HTML de lo que era la lógica de negocios. Posteriormente, CDN se volvían más y más populares. Y eventualmente con Single Page Applications separamos completamente lo que era ese HTML. Ahora, por el resto de la aplicación, nos vamos a enfocar, por el resto de la presentación, nos vamos a enfocar principalmente en esa parte del HTML server. Vamos a ignorar de aquí en adelante lo que era la base de datos, lo que es nuestros APIs, lo que eran nuestros servidores de aplicaciones o de lógica de negocios. Ahora, ¿qué componentes están involucrados en todos estos pasos? Mucho de esto empieza con nuestro CI o Continuous Integration. Ahora vamos a ver más adelante un ejemplo, pero digamos que tenemos algo como Travis o Jenkins o TeamCity. Es básicamente un servidor que está haciendo el build de nuestro código. Él sigue siendo responsable de publicar los assets. En este caso, los publica hacia S3 o Redis. Entonces, ya que ya no estamos hablando de publicarlos a nuestro servidor de aplicaciones directamente, estos son ya sistemas independientes. Después tenemos nuestro CDN aún ahí. Y en lugar de Travis publicar al CDN de manera directa, nuestro CDN va a jalar esos assets. Me refiero a las imágenes, al JavaScript y al CSS. Lo va a jalar directamente desde S3. Y nuestro servidor de HTML, de la misma forma, va a jalar desde S3. Y luego introducimos aquí un componente adicional que al rato les voy a mostrar un poco más de qué función juega nuestro servidor de versiones. Ya que constantemente estamos publicando en S3 y en Redis, nuestro servidor de versiones nos ayuda a hacer cosas interesantes como determinar qué versión va a estar disponible para cada usuario o qué versión es la versión actual o la versión activa o le permite a QA probar una versión específica. Pero ahora vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos puntos. Déjenme mostrarles un escenario muy típico. Antes de meternos de fondo a cada uno de estos componentes, me gustaría hablar un poco de cómo esto entra en todo lo que es el software development life cycle. Normalmente, el desarrollo empezaría con un ticket o con un user story o historia de usuario. En este caso, nosotros usamos Jira. Digamos que tenemos una, en este ejemplo, de hecho este es un ejemplo real, reciente, de una aplicación que desarrollamos o una funcionalidad que agregamos recientemente. Entonces tenemos el ticket en Jira. Normalmente, una vez que tenemos el ticket, un desarrollador se encarga de escribir algo de código, pone unos puntos y coma. Después, no sabe qué hacer, entonces, claro, vamos, como todo buen desarrollador, vamos directamente a Stack Overflow a preguntar cómo escribir componentes de React. Cinco minutos más tarde, copiamos algo de código de Stack Overflow y tenemos algo que se ve más o menos como esta imagen que tenemos ahí abajo. Una vez que tenemos la funcionalidad, mandamos un pull request, usamos GitHub nosotros para esto. Este pull request normalmente va a ser revisado por otros desarrolladores. Cuando mandamos este pull request con los cambios, se inicia también el continuous integration. En este caso, el continuous integration tiene varios pasos que al ratito vamos a profundizar más en estos. Y, bueno, esperamos por ciertos chequeos, esperamos que alguien apruebe esta versión y esperamos que nuestro CI termine. Creo que aquí todos estos pasos son bastante, bastante estándar en todos los equipos. Pero algo que es un poco distinto aquí, es uno de los escenarios que este nuevo sistema de despliegue nos ayuda a mejorar, es que desde este punto, desde que tenemos ya un pull request, si vemos en el slide anterior, vemos que tenemos un paso de publish y un paso de test. En cuanto el paso de publish termina, QA puede iniciar las pruebas directamente en lo que es ese branch, o lo que es esa nueva funcionalidad. En el mismo pull request que veíamos hace rato, vemos que hay varios commits. Cada commit tiene este paso del build, el cual, entre muchas otras cosas, se encarga de publicar tanto el HTML como todo lo que se necesita para correr la aplicación. Y estas aplicaciones están disponibles en todos nuestros entornos, como beta, staging o producción. Entonces, no hace falta esperar ni siquiera para que alguien lo apruebe. QA puede directamente empezar a hacer sus pruebas. Claro, depende de cada feature, el workflow puede ser un poquito distinto. En muchos casos hace sentido esperar hasta que estén más partes de la funcionalidad lista. Pero digamos que, siguiendo en este escenario, digamos que QA prueba esto, prueba que funciona en nuestro ambiente de staging, prueba que funciona en nuestro ambiente de producción. Después de este paso, tenemos varias opciones. Inmediatamente después de que QA terminó y que el ingeniero aprobó los cambios, podemos decidir liberar inmediatamente, podríamos liberar de forma gradual, podríamos liberar a un grupo en específico, o podríamos esperar para juntar esta funcionalidad con funcionalidad adicional y liberar todo de manera conjunta. Más al ratito vamos a profundizar en los otros aspectos, pero me gustaría ahondar un poco más en esto de liberar de manera inmediata. Cuando digo de manera inmediata, es realmente menos de un segundo, realmente inmediato. Una vez que esto está aprobado para su liberación a producción, no existe ya otro paso de build. No hay que esperar para otro paso de deployment o publicación, siendo que todo ya fue previamente publicado. Simplemente es un cambio de configuración que toma menos de un segundo y los nuevos usuarios de manera inmediata van a empezar a ver la nueva funcionalidad. Veamos cómo funciona más cuando cada uno de estos componentes. Empecemos con Continuous Integration, que es lo que teníamos al inicio en el diagrama anterior. En nuestro caso usamos Travis, pero todos estos mismos patrones funcionan de igual forma, si usan Jenkins o usan algún otro. En este caso vemos que tenemos cuatro pasos distintos. Estos son muy estándar. Tenemos un paso para publicar, un paso de pruebas, un paso para hacer un linting, para checar la calidad del código. Y tenemos este último paso, NSP, es un chequeo que tenemos de seguridad para checar que no haya ninguna vulnerabilidad. Algo interesante a notar es que todos estos pasos corren en paralelo. Por ejemplo, el build y las pruebas y publishing corrieron de manera paralela. En el caso de que uno falle, el load puede aún así ser exitoso. Esto puede ser útil en casos en los que, por más que hayan fallado las pruebas autónomas o las pruebas pero no automatizadas, nuestro equipo de QA todavía podría ser QA manual. O podríamos, digamos que una prueba falló con un error específico, podríamos abrir la aplicación para encontrar más información del por qué esa prueba está fallando. Eso abre escenarios interesantes. Y una parte importante es que no bloquea. No significa que vamos a ir a producción con todos estos errores de prueba. Más adelante vamos a ver cómo tenemos algunos chequeos para prevenir errores durante el siguiente paso que sería la activación. Pero al menos nos da la flexibilidad y la opción de elegir. Vamos a profundizar un poco más en lo que es el paso de publicación. Tradicionalmente, cuando hablamos de deployment o despliegue, nos referimos a todos los pasos que hacen falta para poner algo en producción. Usamos normalmente el término deploy to production o deploy to beta. Y esto generalmente, este término agrupa varios pasos. Uno vendría siendo el publish o publicar los artefactos que se han generado. Y el otro es la activación. En muchos sistemas de deployment estos siempre van de la mano y entonces se deja de hacer una distinción entre estos dos. En nuestro caso, dejamos de usar el término deployment o despliegue para evitar confusión y separamos, le llamamos la publicación y el resto vamos a ver más adelante en qué momento se realizan las activaciones. Entonces, necesitamos algunos de los pasos dentro de la publicación involucran hacer un build de todo nuestro JavaScript y generar archivos que están optimizados para producción. Después, subimos todos estos archivos a S3 o a Redis en algunos casos y mandamos notificaciones tanto a GitHub como Slack como Sentry. Para todos estos pasos usamos una herramienta que se llama Ember CLI Deploy o otra herramienta que se llama Deploy Java Deploy.js. Ambas están basadas en el mismo concepto y de hecho reutilizan la mayor parte del código. Esta herramienta es básicamente un pipeline para el despliegue. Tiene varios tiene muchos plugins casi casi para cualquier tarea que se puedan imaginar y es bastante extensible como para hacer cosas como compilar los assets, publicar hacia S3, mandar notificaciones a diferentes sistemas. Si no usan S3 y usan algún otro sistema también tienen esas opciones de publicar en algún otro lugar. Si están utilizando algún CDN como CloudFront también se puede comunicar con CloudFront o pueden publicar información adicional a algún servicio de error login como Sentry. veamos un poco lo que pasa en nuestro servidor de HTML para algunas de nuestras aplicaciones las más simples utilizamos directamente S3 para publicar nuestros assets. En otros casos utilizamos Redis en lugar de S3 para mayor flexibilidad. Ahora vamos a ver un poquito más de las diferencias entre estos. En el caso de S3 es el sistema de publicación y activación más sencillo. Bastante estamos buscando diferentes versiones. cuando tenemos un index HTML en este caso es la versión activa o la versión pública la versión en la que todo el mundo tiene acceso cuando tenemos nuestro índice tenemos dos puntos y un código adicional al final generalmente se refiere a un SHA de GitHub o un SHA de Git esto nos permite acceder a estas otras versiones en todos los diferentes entornos donde estos índices están publicados. Ahora nuestro índice todo lo que es tal cual el nombre lo dice es un índice hacia todos los diferentes assets o todos los diferentes archivos como nuestro JavaScript nuestro CSS y nuestras fuentes imágenes etc. una vez que publicamos todos estos archivos todos están constantemente disponibles en todos los ambientes estamos constantemente publicando a todos lados una vez que tenemos una versión lista para ser liberada esto es tan sencillo como cambiar el nombre o copiar este índice y reemplazar el índice que tenemos de default con el nuevo índice con el índice en este caso 033 con index.html sin embargo eso tiene algunas limitantes hay ciertos escenarios que queríamos soportar como tener más de una versión corriendo al mismo tiempo de forma activa o permitir gradualmente liberar una versión digamos a un 1% de la población e irle incrementando mientras no encontremos errores digamos hacer un release canary entonces empezamos a usar pusimos un servidor que todo lo que hace es manda esos archivos que veíamos hace rato en este caso los pusimos en redis en lugar de s3 la ventaja de tenerlos en redis es que tenemos información adicional que nuestro servidor de html puede utilizar como para ayudarnos con muchos de estos escenarios por ejemplo en redis y esto es un ejemplo de la estructura que tienen en nuestra base de datos redis vemos para el nombre de la aplicación los diferentes archivos que tenemos en este caso talent es el nombre de una de estas aplicaciones y hay diferentes revisiones identificadas por este por este por este ya o por estos números de igual forma no solo tenemos los ya sino tenemos etiquetas o labels que usemos en git o tenemos los nombres de los branches entonces podríamos fácilmente decir la versión que vamos a servir a los usuarios siempre va a ser la más reciente en el branch master entonces en redis podemos hacer podemos fácilmente obtener digamos una llave que sea cfrontend talent index colon master y esa va a ser la versión que va a estar sirviéndose por default a todos o podemos tener colon beta que es otro branch en git y esa podría ser la versión que servimos a un grupo de usuarios que identificamos como grupo como grupo beta entonces no todas nuestras aplicaciones utilizan este sistema ya que agrega algo de complejidad pero también nos da mucha flexibilidad que antes no teníamos activación activación como mencionaba hace un momento tenemos diferentes estrategias de activación una vez que tenemos este servidor de html con los metadatos que tenemos en redis es relativamente fácil implementar cualquiera de estas estrategias de activación y cada aplicación tiene la flexibilidad de decidir cómo quieren hacer sus propias activaciones o sus propios releases en algunos casos es basado en el branch en otros casos es basado en el branch y horario por ejemplo después de las 5 de la tarde tenemos un mucho menor volumen de usuarios pero todavía hay desarrolladores que pueden estar al pendiente en caso de que algo fallara entonces podemos estar liberando el software a esa hora otro puede ser basado en usuarios que al ratito voy a mostrar un poco más de cómo hacemos eso y otro puede ser un modo manual simplemente el líder del proyecto o el program manager puede decidir en qué momento liberan qué versión o en conjunto con nuestro equipo de QA en todos estos modos tanto el manual como los basados en branches pero sobre todo en el manual es importante que tengamos ciertas verificaciones como vimos antes nuestras estamos constantemente publicando tanto a Redis como a S3 entonces todas las versiones de todos los branches que Travis encuentra están públicas y listas para ser usadas sin embargo no todas esas son de la calidad necesaria como para poder liberar al cliente y más importante que eso es sobre todo en el caso manual puede ocurrir que una versión se se probó y se se publicó y se probó digamos hace tres días pero puede ser que algo haya cambiado en el entorno de producción digamos que hubo un cambio en nuestro servidor de APIs o hubo alguna otra situación que no existía hace tres días entonces es importante que durante el periodo de activación realicemos ciertas verificaciones tenemos varias verificaciones que podemos hacer una es en base a los commits y la línea de historias en GitHub esta es una de las más simples pero ya que tenemos ahora la opción de que el tag lead o algún program manager libere una versión en particular necesitamos asegurarnos de que no vayan a sobreescribir algún cambio por ejemplo les dejamos ir a una versión que esté más adelante de la versión actual o les dejamos ir a una versión que esté atrás de la versión actual pero no pueden ir a una versión que esté atrás con cambios adicionales digamos pueden hacer forward changes o pueden hacer backward changes para hacer un rollback o regresar a una versión previa pero no pueden hacer ambos al mismo tiempo porque eso crearía una divergencia en la historia de GitHub habría casos donde eso podría ser necesario pero por default no lo permitimos o tenemos una verificación que lo prohíbe de hecho las únicas versiones que pueden seleccionar para una activación manual son versiones que cumplen esa característica anteriormente vimos también que a veces nuestras pruebas pueden pasar pero la publicación funcionó entonces en casos como esos queremos también evitar activar una versión en la cual las pruebas fallaron o hubiera problemas de seguridad entonces es otro chequeo adicional tenemos otros pasos extras como usamos GraphQL que es un lenguaje tipeado estáticamente entonces podemos checar que la parte del esquema que está siendo usado por la aplicación que estamos a punto de liberar sea compatible con la versión de GraphQL que está activa en nuestros servidores de aplicación y de igual forma podemos hacer algunos health checks podemos antes de activar podemos checar que la aplicación funcione y funcione end to end digamos que puedan llamar al API que tenga datos de la base de datos no es una prueba súper compleja porque necesitamos que sea rápido a este punto la prueba ya las pruebas más exhaustivas ya se realizaron pero es un último último chequeo antes de activar una versión y bueno el paso de CDN creo que no hay mucho que decir eso es bastante sencillo en su mayor te usamos bueno es básicamente CloudFront haciendo su trabajo CloudFront jala directamente desde C3 y no hay mucho más que tengamos que hacer nosotros veamos veamos un par de escenarios más creo que hablamos ya bastante del escenario de QA mencioné un poco hace rato en la activación manual como podemos escoger una versión específica o regresarnos a una versión anterior para esto tenemos un dashboard que nos muestra las diferentes versiones de las aplicaciones que tenemos en todos los diferentes ambientes y nos permite escoger qué versión queremos convertir en la versión activa este es un escenario más interesante Canary Release por si algunos no están familiarizados con el término de G1 Link ahí de Martin Fowler que habla un poco más del tema el artículo se refiere no únicamente a Frontend sino Canary Releases en general pero el sistema a nivel conceptual es muy similar tenemos nuestros usuarios tenemos un router o un ELB o alguien que se encarga de rutear el tráfico hacia una versión vieja o hacia una versión nueva y una vez que la idea es que liberamos de manera gradual digamos a un 1% de la población luego lo incrementamos digamos a un 5 a un 10 a un 30 y gradualmente y vamos monitoreando en cada uno de estos incrementos vamos monitoreando que el ratio de número de errores de request por número de errores perdón número de errores por request no se incrementa entre versiones también podría haber en algunos casos algún monitoreo manual lo que queremos asegurarnos es que este es como otro último chequeo de que nuestra la aplicación que estamos la nueva versión que estamos por poner por convertir en la versión activa sea de la calidad esperada una vez que movemos al 100% de nuestros usuarios a la nueva versión simplemente dejamos de utilizar la versión anterior diferente a como se muestra en este diagrama en nuestro caso la versión anterior sigue ahí y lista por si queremos hacer un rollback por cualquier motivo es simplemente un cambio de configuración nuevamente toggles o switches también como alguna otra gente lo conoce es una variación sobre el patrón anterior en este caso lo utilizamos para para features un poquito más grandes para long running features digamos los canary releases podrían usarse todos los días todos los releases siempre usan un canary release sin embargo los los feature toggles requieren un poco más de planeación perdón los toggles en general requieren un poco más de planeación y se utilizan únicamente para áreas que podrían ser más riesgosas o podrían resultar en cierto impacto para el usuario que no siempre es fácil de medir por ejemplo cuando introducimos un cambio un cambio grande o nueva funcionalidad queremos asegurarnos de que de que los usuarios que los usuarios entiendan cómo usar la nueva funcionalidad de que no cree confusión de que la funcionalidad anterior no sólo que siga funcionando porque eso lo podemos checar con pruebas con pruebas automatizadas con QA con canary releases sino que que no hubiera confusión que no hubiera por ejemplo problemas de UX que que no siempre son fáciles de detectar en otro tipo de pruebas cuando se refiere a estos toggles hay dos tipos de toggles unos son feature toggles y otros app toggles en el caso de feature toggles y esto es algo también que creo que por aquí tengo el link más adelante es algo también que Martin Fowler detalló y tengo el link ahí a su blicky estos son bastante bastante útiles y son preferibles a lo que llamamos nosotros app toggles en el caso de feature toggles simplemente decimos este link que vemos aquí goals en la digamos en el grupo que es el en el cual tenemos activo este toggle van a ver este nuevo link y el grupo y el grupo anterior digamos el resto de los usuarios simplemente no lo van a ver en el caso de feature toggles normalmente controlamos lo que son los boundaries los puntos de acceso a la nueva funcionalidad y el motivo por el que son preferibles es porque no involucran ningún cambio en el deployment todos están en el mismo branch y entonces no requiere long running branches o branches en git que tengamos abiertos por mucho tiempo sin embargo hay excepciones perdón antes de pasar a los app toggles es el sistema que tenemos internamente para manejar nuestros feature toggles en este caso tenemos el toggle que mencionaba hace rato para ver goals en este caso ya lo tenemos liberado al 100% de nuestros usuarios pero obviamente hubo un punto en el que estaba en el que era usado únicamente por un grupo de usuarios beta y luego al 5% de los usuarios obtuvimos algo de feedback adicional de este grupo y posteriormente nos fuimos ya al 100% de los usuarios feature toggles bueno algo de lo que nos ayuda a evitar es que estemos desarrollando features siempre en branches queremos que estos features se muevan rápidamente a nuestro branch principal y tal como vamos acá es el mismo branch en git pero usando estos toggles tenemos versiones ligeramente distintas con o sin la funcionalidad de metas en este caso la funcionalidad de goals en el caso de app toggles sus usos son limitados pero la funcionalidad que ofrecen es bastante digamos es bastante poderosa o es bastante útil cuando realmente se necesitan su uso lo limitamos a el tipo de cambios que tengan un impacto muy genérico por ejemplo recientemente hicimos un rebranding de toda nuestra aplicación o en algún momento hace algunos meses actualizamos la versión de Ember y son cambios que tocan todas las partes de la aplicación y es en algunos casos difícil saber cuál es el impacto que pueda tener entonces para casos así generamos dos versiones distintas y el sistema es el mismo cierta versión de los cierto grupo de usuarios recibe una cierto grupo recibe otra versión este es un ejemplo de lo que hicimos con nuestro rebranding esta es la versión anterior y esta es la versión que tenemos ahora entonces la funcionalidad es la misma pero cambió todo cambiamos todos los colores cambió muchos de los componentes internos etc y bueno la tenemos con un app toggle por algunas semanas y finalmente convertimos a todos y nos deshicimos ya de la versión con el branding anterior bien muy rápido aquí en en otras áreas nada más para dejar tiempo al final para preguntas y respuestas otras áreas donde hemos explorado después de separar el frontend y el backend obviamente que ahora queremos usar muchas de estas mismas ventajas en otras áreas una de ellas es para mobile estamos usando React Native y mucho de lo que vimos ahora aplica bastante bien a React Native cuando hacemos Code Push para microservicios hay un poco más de complejidad pero tenemos ahora un sistema basado en containers que nos permite tener múltiples servicios corriendo al mismo tiempo en bases de datos es algo que estamos explorando con algunos de estos microservicios pero obviamente hacer algo similar con bases de abstract complejidades adicionales concluyendo muy rápidamente en esta charla vimos como la separación del UI del resto de nuestros sistemas nos trae múltiples ventajas vimos las diferentes partes que componen este sistema empezando con nuestro Build o Continuous Integration como esto publica assets S3 y a Redis como notifica GitHub, Slack o otros servicios que puedan estar interesados en estas publicaciones y finalmente hablamos un poco de cómo nuestro dashboard de versiones nos permite activar o desactivo o activar o hacer el rollback de versiones hay varios links aquí en la presentación de los diferentes cosas que hablé el día de hoy en ver si el iDeploy Deploy.js son algunas de las cosas que hablamos el día de hoy es una herramienta que nos ayuda a hacer mucho de lo que estábamos platicando Lightning Deploys profundiza un poquito más en el tema es un video muy interesante mucho de lo que hablamos hoy está disponible de manera open source simplemente como referencia tenemos un repositorio en GitHub se llama UI Demo y pueden ver cuál es nuestra configuración en Travis cuál es nuestra configuración para el deployment el dashboard de versiones del cual platicaba hace rato no es no es open source de momento pero más adelante seguramente etcétera